El clima más caliente que se aproxima a la región, decenas de personas estarán dándose cita a los lagos y a los ríos, a darse un chapuzón o a salir en los botes. Con eso, la Comisión de Caza y Pesca de Arkansas busca educar a la comunidad sobre los riesgos asociados con el agua, por lo que desde ya enfatizan la importancia del cuidado que hay que tener al visitar los lagos y los ríos. Si tienes un menor de 12 años que te acompaña en el bote, ellos deben llevar puesto el salvavidas todo el tiempo. En cualquier momento que estén dentro de un bote, un kayak o una canoa con un familiar deben llevarlo puesto. Esta es una de las cosas en que queremos educar a la comunidad desde temprano como punto de seguridad para asegurarnos que los chicos usen los salvavidas, especialmente si son menores de 12 años. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que buscan educar a las personas durante la primavera y el verano porque si opera usted un bote en Arkansas, debe tenerlo registrado apropiadamente como lo harían con un vehículo, ya sea que venga a visitar Arkansas o que ya tenga el bote aquí. Esto es una ley en el estado.